Hoy con ustedes las noticias de carácter económico. Fíjese que la masa monetaria de nuestro país mostró un aumento de dos dígitos en el mes de marzo, mientras que economistas analizan que el crédito continúa a estancar. El informe monetario de marzo publicado por el Banco Central de Nicaragua destaca que los agregados monetarios, es decir, el total de dinero que está circulando en la economía nacional, sigue mostrando tasas de crecimiento interanuales de dos dígitos, que según el economista Welvin Romero es resultado del ajuste del crecimiento económico del PIB de 2021, equivalente a 10.1%. Sin embargo, analiza que esa masa monetaria que usa como mecanismo de transmisión el crédito a través de la banca comercial sigue sin mostrar crecimiento. Comparando marzo de este año con marzo del año pasado, tenemos un estancamiento del crecimiento del crédito en términos reales. Hay un crecimiento nominal, 7 puntos y algo, pero cuando se corrige con la inflación lo que nos queda es que se está prácticamente dando el mismo volumen de crédito que el año pasado. Por consiguiente, la expansión de la masa de dinero no está llegando al público. Implica que la expansión de la masa de dinero está quedando en los bancos y no está llegando al público. Por su parte, el economista Gerson Salgado considera que este crecimiento de los agregados monetarios también responde al ajuste salarial aprobado en marzo, así como el aumento de flujo de remesas de nicaragüenses que continúan saliendo del país. Parte de la estabilidad del tipo de cambio tiene que ver con la posición de las reservas. Si bien es cierto, el acuerdo que se tenía con el FMI era de que las reservas internacionales tenían que ser el equivalente a 2.2 meses. El informe señala que el equivalente de reserva es a 3.13 meses, o sea, 3 meses y 13 días prácticamente, lo cual ayuda a la estabilidad del tipo de cambio y a mantener este tipo de cambio de hora de prácticamente el 2% de deslizamiento anual, lo que de alguna u otra manera contribuye a la estabilidad monetaria y de los precios. En cuanto a las reservas internacionales brutas, el BCN señala en el informe que en marzo se cerró con 4.208.8 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 73.3 millones de dólares respecto a febrero de este año.